¡Suscríbete al canal! 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 preocupante vale por lo que parece seguimos vivos para mí que eso forma parte de la historia y si puedes oír esto responde y que le responde por favor y bueno esto es plataforma de pc ahora hola gracias akira aquí sabal dónde estás no lo sé joder el conductor ha muerto vale escúchame mira alrededor deberías ver una torre cerca necesito que llegues hasta ella voy hacia allí para capturarla debo ir a la torre vale puedes hacerlo hay que ir bueno pues según esto tenemos que ir a una torre que te para lanzar piedra vale esto más o menos me lo sé y que no quiero que me vean así voy a tirar una piedra por aquí en los árboles como seguramente un poco bueno un poco en la vez y por aquí por las puertas y voy a tirar una piedra aquí para llamar la atención de éste como que no me ha visto vale ahora sí vale 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 con cuidado control vale 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 A ver, vamos a despejarlo Y ahora habrá que bajar por aquí Ahora habrá que ir por aquí, supongo La verdad es que gráficamente, si no ya debe ser por los árboles bugueados El juego está de maravilla Me voy a subir por aquí, que hay cordas, perdón Ahora sí No me sirve de nada la cámara Bueno, para capturar estos tres, estos dos Y yo creo que ya está, ¿no? Yo no creo que haya más Casi me ven Casi, pero que por suerte no me han visto A ver, antes que nada voy a irme a imagen Calidad de gráfico, vamos a ponerlo muy alto No A ver Vale, está Va, está todo bien ¿Te importa que te llame? Estupendo Tienes talento para escuchar Espero que no me guardes rencor por lo del pastel de cangrejo Sé que no a todos les gusta Vamos Pero te agradará saber que ordené ejecutar al chef por incompetente o fue en su familia En cualquier caso, la próxima prometo un menú mejor No vuelvo a secuestrar a otro puto cocinero de la tele Pues haces bien Uf, que eso no me gusta Voy con cuidado por aquí Vale, de puta madre Había que ir por las cuerdas Borja, eres más listo No es mal que por lo menos aparecemos aquí cerca Quiero subir ya, mongolo Ah, por ahí también parece que se pueda ir Volvería atrás Simplemente para ver ¿Qué hay ahí? Pues nada Pero por Dios Vas de coño, ¿no? Bueno, pues ya sabiendo que no hay nada Vamos Cuatro horas para subir, por Dios He visto cosas más rápidas Vale, me está llamando la tía esa Vamos a buscar la cuerda Ah, vale, me la acabo de lanzar Ascender con el botón izquierdo Perfecto Es un honor conocerte, hijo de Mohan Me sorprende que hayas llegado hasta aquí tú solo Sabal de la tía Venga, que te den Te sorprende Puta Y esta es la famosa torre, ¿no? Por lo que veo Esta es la famosa torre Menuda música, por Dios Vamos a llegar a la torre, ¿no? Vale, tengo munición Munición La arma Munición, munición, munición Me seguirán buscando los del ejército Combustible, munición Más munición Más munición, más munición Madre mía A ver, no vaya a curar Hostias Aquí cae el primero Aquí hay dos Vas a recargar Están las gilipollas Están las gilipollas, ya sé Hostia, qué complicadas son estas las armas, tío ¿Puedo atropellarlos? Por Dios Madre mía Buah ¿Dónde? Hostias Vale, no se podía hacer nada Interesante ¿Y esto? Tienes más vidas que un gato, hermano Eso es bueno, ¿no? Sí Vale, hop Bueno, pues Hemos completado el prólogo Así que Espero que os haya gustado Ya sabéis que si queréis Más Fall Cry Pues me lo podéis dejar Como siempre digo en los comentarios Adiós Y nos vemos en otro episodio Adiós